La idea principal del proyecto era de una u otra manera conservar algún elemento que identificaba mi obra. En este caso, como se dedicaba, se resumía en un diseño, en un polo. Logré la colaboración de Guillermo Fajardo, que es un diseñador gráfico, para que pueda, de una u otra manera, usar los diseños que yo ya tenía planteados y poder plasmarlos en el polo. Creo que una de las cosas que caracteriza en mi trabajo es el personaje, es este gordito que siempre está interactuando con situaciones y con cosas. Entonces, creo que lo primordial para que tenga un poco el polo es que tenga un carácter lúdico, que esté de una u otra manera, que no sea algo muy serio, sino que pueda un poco ir hacia donde la imaginación podía volar. Entonces, es lo que aplicamos en esto de aquí y es en realidad lo que trato de aplicar en mi trabajo también. O sea, mi trabajo trata de reflejar cosas muy cotidianas, muy ligeras o muy sencillas. Lo que involucra, uno, el tema del diseño y dos, el tema de la interrelación de las diferentes artes, disciplinas o aplicado un poco más allá, ya un concepto de un espacio como el que está haciendo este proyecto, me parecen cosas que, en realidad son cosas que a mí me encantan. Entonces, uno, como apoyo a los jóvenes, dos, como un tránsito entre la universidad y el exterior y el poder entender un poco cómo funciona el sistema y el medio, creo yo que el proyecto va a ser un éxito.